Asesina, te llevaste a los míos, pero eso no se queda así, tú no vas a pagar. Skyplay, en un vuelto de 45 pies, de Cuba pa' Miami, de Miami, PSD, de RD, llega con el aeropuerto de pa' loca, todo el mundo le tiene para, la cabeza loca, distribuyo sin tenerle para, ningún cuaremate, cuando una menor la que te enamora y te mate, yo tengo el sedeo, los tigres, el vaqueo, me evito de palo, me llego donde yo deseo, tú estás claro que conmigo nadie puede frontear, si te fijas todo el tema tirao, si quieres retirar, variedad de negocios que me llegan a la mesa, en RD todo el mundo en la mano me besa, transporte marítimo, aéreo y terrestre, yo no soy humano, yo soy un extraterrestre, me rodo en la calle con la toga y el dirrete, el que tenga grano que me rete, y, todos quedaron locos por yo ande loco, sícate los mucos, yo convierto en oro todo lo que yo toco, no trabajo con ustedes, no brego con roco loco, yo tengo los bolsillos como la barriga, el broco, me luco, me buco, me di humo, me luco, regalo los cuartos, después voy y los busco, no le pare bola que yo tengo todos los trucos, y si me quedo roto no me asusto, voy, yo soy pan de boy, yo sé lo que soy, yo sé donde estoy, nigga pa' los demagogos yo no estoy, me voy a demorar con una mala que tengo en San Croix, todo el mundo me tiene para, me parezco a Pantroy, dos millones de raperos y nada más yo puedo llegar, yo no vine pa' quedarme aquí, le voy a dar más para allá, para allá, para allá, le voy a dar más para allá, y luego para porque tengo ratos y respira, todo lo que me pongo es la hija del vecino, Carito, 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 carito Todo lo que me pongo es la hija del vecino Carito, 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 carito Todo lo que me pongo es la hija del vecino Carito, 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 carito Y todo lo que tú te pones Para ti Y ahora estamos volados Saluda a los que se me han Mirados Porque ahora estamos coronaos Y ustedes están todos rotos Y desgranados Pero ahora estamos Bien volados Saluda a los que se me han Mirados Porque ahora estamos coronaos Y ustedes están todos rotos Y desgranados Ya, ya, ya Juro de matas como Orwelly Yo no tengo brazos para tanto Richard Milley A ustedes yo los mato por Lick Kelly y Brandon Phillips Barro con el alfa, esto fue el chili No me ales de fama, háblame de respect Flip a las bucas de la shit, también pa' los insect Malapazo contra chicas, estándome al billet Háblame con un cabanito que me voy en el jet Tirando camina en la monda modo Corsair Tú me caigas atrás que te fundes pa' que tú forzas Ahora estoy rispeao' y tú pareces una morsa Y ando como Flick con un millón dentro de la bolsa Pícame picante como Wasabi Las caras van en el sur como Príncipe Abu Dhabi Y el diablo y el diablo alma O el que me escucha rapeando dice que yo estoy hackeado Yo aquí llego tóxalo, muerto pa' la fosa El dinero se sancala, está bajo la losa Esta gente chotea sin ponerle las esposas No tiene COVID pero puede que te tosas Ver bababa se cayó Aquel que había muerto de la tumba salió Ahora contrata acá con lo que aprendió La voz de la experiencia con potencia regresó Y ahora estamos volao' Saluda a los que se me han virao' Sopórtenme, ahora estamos corona'o Y ustedes están to' roto y degrana'o Pero ahora estamos bien volao' Saluda a los que se me han virao' Sopórtenme, ahora estamos corona'o Y ustedes están to' roto y degrana'o Todo lo que me pongo es la hija del vecino Carito, 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 carito Todo lo que me pongo es la hija del vecino Carito, 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 carito Todo lo que me pongo es la hija del vecino Carito, 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 carito Y todo lo que tú te pones Baratito Gracias por ver el video.